En tu verdad yo creo Certeza fraternal y luz Sin fronteras ni barreras Sos el camino No me dejes morir sin voz Solo déjame sin mí Escucho vivas esas voces Que te han cantado Sos raíz Motor irracional Las flores que en tu nombre Se han regalado Sos de madre y sos de Dios Sos la inspiración Sos la música en el aire Que alguien escuchó Sin vos solo soy yo Sin recuerdo ni memoria Solo yo No hay No hay Tum tasebe Tum tasebe No, no, no No, no El tiempo no te arrastra Ni el destino como a mí Necesito tu presencia Para enfrentarlos Reina en mí Si me alejo en realidad Es porque no puedo entender Lo que me has dado Sos de madre y sos de Dios Sos de inspiración Sos la música del aire Que alguien escuchó Si vosotros no soy yo Si me alejo en mi memoria No soy yo Si me alejo en mi memoria Si me alejo en mi memoria